El gobierno salvadoreño continúa con las acciones para frenar los contagios de COVID-19. Una de estas es la detección temprana de la enfermedad a través de las cabinas móviles, por lo que hasta el municipio de Usurután llegó una para la realización de 75 pruebas. Claro que sí, es una responsabilidad muy propia de cada quien. Las medidas se deben de tomar de la misma manera que cuando iniciamos. Esa es la única manera de ser responsable y poder cuidarnos unos a otros. Yo digo, está bien, porque hay algunas personas que no tenemos dinero para pagar el examen. Oh, no, pues excelente, ya que ahí determina uno si está o no está, y si está, pues para no contagiar a otro. También hay quienes aseguran que la ciudadanía ha reducido la aplicación de las medidas de bioseguridad. Yo creo que la gente como que ha normalizado, como que fuera normal todo esto, y como ya no se da la información tan exacta de cuántos fallecidos ha habido de esto, ¿verdad? Por eso que la gente lo toma como que no, esto debe ser determinado. Oh, eso está excelente de parte hasta de nuestro gobierno. Gracias a él, le agradece por eso. El gobierno salvadoreño, a través de su plataforma covid19.gov.usb, refleja una reducción en el número de contagios, algo que según el ministro de Salud, se acredita a la gran parte de la población que ya cuenta con las dosis de la vacuna anticovid aplicadas, informó para Noticiero Sucesos, Aron Martínez.